Muchos de los Cobra fans se están preguntando, ¿cuándo se estrenaría el trailer de la temporada final de Cobra Kai? O mejor dicho, el avance o teaser de la primera parte de Cobra Kai temporada 6. Pues bueno, el día de hoy te voy a dar una fecha actualizada de los videos que ya te he hecho anteriormente y de lo que sería ya más cercano a la verdad. Así que pues, ¿ya estás suscrito? ¿Ah no? Entonces ¿qué esperas? Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para recibir todas las noticias primero que nadie. Y si quieres más beneficios exclusivos, tenemos excelentes precios para que seas parte de los miembros del canal. Hay tres niveles diferentes, goza de beneficios exclusivos así como Mateo Gasca los está gozando siendo Eagle Fan Karate. Así que ¿qué esperas? Ve y únete. Dado el reciente promocional que hizo Ralph Macchio a Netflix, que de hecho lo puedes observar totalmente en español en los shorts de este canal, el trailer de la temporada final de Cobra Kai estaría más cerca que tarde. Recordemos que ya estamos a prácticamente un mes del gran estreno de Cobra Kai temporada 6. Así que el trailer de Cobra Kai temporada 6 primera parte estaría estrenándose en esta semana, específicamente entre los días 17 y 21 de junio. Ya estamos a nada, o prácticamente la fecha más cercana y más certera sería el 18 de junio. El día martes estaríamos amaneciendo con un nuevo avance de Cobra Kai temporada 6 parte 1, ya que estaríamos a un mes exactamente del gran estreno de esta temporada final que trae muchísimas sorpresas que por lo que sabemos no sería totalmente o no entraría el Sekai Taikai aquí, pero sí los previos al gran torneo mundial. Recordemos también que van a estar presentando nuevos personajes, el ingreso de Sean Payne, también estaría muy interesante de ver, además de los senseis nuevos de diferentes países que se estarían presentando en esta temporada. Pero pues, bueno, tú dime qué opinas y qué esperas de este Kai Taikai, o mejor dicho, qué esperas de esta primera parte de la última temporada de Cobra Kai temporada 6. Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo. Y pues bueno, yo sin más por el momento me despido de ti, pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido de este canal. ¡Chau!